¿Cómo se dice? ¿Perdón? ¿Cómo te llamas? ¿Y tú? ¿Cuántos años tienes? ¿Eso? ¿Quién te llama? ¡Azú! ¡Azú! ¿Y dónde está papá? ¡Allí! ¿Y Nenny? ¿Dónde está Nenny? ¡Allí! Lavando los pastos ¿Cómo se dice? ¿Perdón? A ver, nada más quiero que ver ¡Ga, ga, 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 guish! ¡Ga, ga, ga, guish! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.